hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas promoción bitflex regístrate con nosotros y gana hasta mil dólares hay un premio a compartir de mil dólares si te registras con bitflex tenemos el link aquí está la registras en esta página y un premio a compartir de mil dólares un pool de premios sólo para los primeros 200 elegibles que tienes que hacer te registras en el link de referidos haces al menos un trade con derivados un trade con derivados y desbloqueas el premio de mil dólares a compartir entre todos evidentemente es si eres rápido como se van a registrar poca gente que ya conocemos este percal pues tienes muchas más probabilidades de compartir esos mil dólares que no así que ya sabes lo que tienes que hacer entras en la página te registras muy muy facilito haces un al menos un trade con derivados y automáticamente ya eres elegible para compartir estos mil dólares de premio muy fácil y muy sencillo este es el link y ya lo tenéis esta campaña dura hasta el 31 de marzo empieza hoy así que no no tiene mucho misterio tenéis muy pocos días cada usuario además recibirá entre 5 y 500 puntos flex un abrazo y hasta siempre bienvenidos a educación financiera y criptomonedas aquí tenemos de wolf of al coin habla de espectra chain spct vale que puede superar los por cien o por doscientos en este mercado que nos dice que es esto bueno pues mira nos dice que es espectra chain son muy optimistas que se podría hacer un por cien o por doscientos ya hemos dicho que bitcoin máxima va a ser un por dos con lo cual nos olvidamos un poco de él lo tenemos ahí en la parte de renta fija digámoslo así y nos vamos a la renta variable especulativa que sería espectra change presta chain capa 2 para la cadena de bloques bitcoin anclando su tecnología en el marco de la máquina virtual es serio en un mecanismo de consenso de prueba de participación con lo cual bitcoin es serio con prueba de participación pues ya está perfecto no se encaja escalar bitcoin usando ethereum es petra chain ofrece la flexibilidad y la programabilidad de la máquina virtual de ethereum junto con la seguridad y confianza de bitcoin si juntas las dos cosas tienes la piedra filosofal la mayoría de la gente ya lo sabe pero bitcoin no puede manejar muchas transacciones por segundo si espectra solución a eso es una especie de sólo tiene una capitalización de mercado de 20 millones vamos a ver dónde está ahora mismo la tenemos aquí 24 millones perfecto nosotros hemos comprado no mucho pero hemos comprado debería estar en 200 o 300 esto es un por 10 y se quedan 250 millones y por 100 se iría a 2.500 millones por 200 se iría a 5.000 millones vale dice la conjetura de este tipo es que iremos a 200 millones a un por 10 justo antes de que bitcoin haga el halving vale y esto es una inversión de medio y largo plazo fijaos él nos habla de cash que compró hace dos años que ha subido 150 veces desde primera compra vale si tienes alta convicción en un proyecto simplemente lo compras y lo mantienes es una idea bastante interesante que queremos que transmitir vale este es espectro este es el paper la trabamos aquí un segundito vamos al paper esto es en uniswap vale a ver dónde estás este es el uniswap nosotros tenemos aquí pues hemos comprado hemos comprado 2.933 perfecto vale este es el paper capa 2 solución descentralizada de capa 2 compatible con la máquina virtual de Ethereum que utiliza bitcoin como gas pues esto está muy bien vale hace un puente vale el puente de entre el ecosistema de Ethereum con la red Bitcoin vale una capa 2 perfecto el roadmap, fundación, expansión del ecosistema, mejora de la eficiencia, mejora de la comunidad, lanzamiento de la red principal, expansión de EFI vale esto es la arquitectura no es fácil capa 2 secuenciadores y transacción secuenciamiento de las transacciones vale generación de pruebas criptográficas integración de capa 2 rollups prueba de reconocimiento a cero generación de bloques explorador de cadena chain descentralizados puente BRC20 spectra name service sistema de botones centralizados mercado marketplace de NFTs vale interoperabilidad con los toques BRC20 bueno pues aquí está con boogie está bien vale está es decir a ver cómo se desarrolla este es el gráfico ahora mismo está en los 24 millones de capitalización tiene buena liquidez nosotros hemos comprado lo que habéis visto aquí 293 y en total a ver si lo encontramos hay mil millones vale mil millones bueno pues no está mal el precio es muy barato vale 0.2 si hace un por 10 sería 0.24 si hace un por 100 sería 0 o sea sería 2.4 por mil pues eso 200 esto es sencillo vale se multiplica por mil puede tener la capitalización en millones así que estupendo este lo dejamos aquí vale esta es la tokenómica 90% liquidez 10% apoyo al ecosystem pues muy bien estas le dejamos todos los links vale este es el link de Uniswap y este es el link de TextTools vale texttools.io problema está en la máquina virtual ethereum o sea que es un coñazo que esto es súper costoso pero bueno lo vamos a hacer o sea su parte buena es su parte mala entonces hemos aprovechado el fin de semana para comprar que está un poco más bajo las fees pero vamos un puto coñazo vale ahora ha duplicado más o menos el precio desde que salió aproximadamente hace un día hace dos hace dos días y bueno lo importante que es lo importante que ya hemos visto es que lo anuncien aquí están las direcciones lo dejaremos por ahí que lo anuncien las que lo anuncien las ballenas o sea este tío tiene como 250.000 seguidores y hombre muy gilipollas no parece al contrario aquí lo importante a ver el problema principal de todo esto no os engañéis es tener la información entonces si alguien encuentra algo interesante lo publica y tal lo hace por un motivo que es que se pumpé vale nos parece perfecto claro no es lo mismo que lo pumpe yo o nosotros que lo pumpe un tío que tiene un millón de seguidores cuando un drop cuando un airdrop sale en un sitio con cinco seguidores o con cinco millones pues con cinco millones el airdrop será todo un éxito con cinco pues no lo conocerá nadie eso no quiere decir que sea peor o mejor pero sobre todo conocimiento entonces lo dejamos la idea nos parece buena nos quedamos a ver ¿por qué sacamos estas cosas? pues mira por la reflexión que hace el pollo dice oye esto es un proyecto a dos años que le tienes que sacar un ciento cincuenta por ciento si te sacas un ciento cincuenta por ciento a dos años estamos hablando de que con cien por ciento cincuenta son quince mil vale entonces si tú vas metiendo en estos sitios cien veinte cincuenta doscientos vale ochenta como un exagerado mil claro por ciento cincuenta es pasta estamos hablando de algo especulativo pero en un plazo de uno o dos años yo creo que como mucho es un año porque si al final esto sale adelante con la después del halving y demás en un año ya tienes un ciento cincuenta así que nada espectra espectra chain capa dos de Ethereum perdón capa dos de Bitcoin la seguridad de Bitcoin y la flexibilidad de Ethereum por ciento cincuenta un abrazo y hasta siempre si te haces miembro del canal ¿qué beneficios tienes? un curso gratuito cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por diez por veinticinco por cincuenta por cien y por doscientos y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de treinta cuarenta minutos con nosotros totalmente gratis y cuando tú quieras cursos vídeos exclusivos esta es nuestra promoción para miembros del canal únete a este canal y disfruta de ellas un saludo un saludo un saludo un saludo